En las últimas horas, soldados del Batallón de Infantería Nº 16 Patriotas de la 6ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Tolima, se logra la captura de cinco sujetos, quienes se encontraban en una fonda en la vereda Guayabó Alto del municipio de Fresno, ingiriendo licor y portando armas de fuego sin la respectiva autorización de porte. En razón a la llegada de los uniformados al punto, estos hombres de inmediato tomaron una actitud sospechosa, donde uno de ellos arroja por la ventana del establecimiento un arma de fuego tipo revólver calibre 38. De inmediato la tropa verifica el local y los alrededores, hallando una escopeta calibre 16, y en la requisa a uno de los sujetos se le encuentra un bolso tipo canguro que tenía en la cintura, y dentro de este un arma de fuego de fabricación artesanal calibre 38 milímetros, sin ningún tipo de documentación. Por tal motivo, se procede a realizar la captura en flagrancia de estas personas. Los sujetos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorio, partes o municiones. Se investiga si estos hombres harían parte de un grupo delincuencial que han generado intranquilidad, con hurtos e intimidaciones en algunos sectores del área general del municipio de Fresno. Resultado operacional que hace parte del control militar de área, que vienen generando los hombres de esta unidad táctica adscrita a la 6ª Brigada del Ejército Nacional, articulando con otros organismos de seguridad, tanto en el casco urbano como en la zona rural de estos municipios del norte del departamento del Tolima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!